Ni la peor tragedia griega, ni un acto de ópera cargado de drama hubieran podido describir tanto silencio y soledad en el teatro Pablo Tobón Uribe, cuyas tablas han sido testigos de cientos de presentaciones teatrales y musicales durante 53 años de historia. La pandemia los obligó a cerrar el telón desde el pasado 12 de marzo, justo en la fecha que se realizaría una obra del Águila Descalza, la cual contaría con 19 funciones. Adicionalmente, tuvieron que cancelar aproximadamente 100 eventos que ya estaban programados para este año, esto sin contar con las actividades externas. El año pasado, en este espacio, se alcanzaron a realizar 750 eventos, pues es considerado un centro de eventos insignia en la ciudad. 27 empleados conforman la planta del teatro. Todos ellos continúan gracias a una reestructuración económica que realizó la administración del teatro al tener pérdidas del 100% debido al cierre. Es muy complicado ese asunto de no saber qué va a pasar con el sector y no solamente con los teatros. Es todo el sector del entretenimiento que está sufriendo exactamente este mismo, estos mismos pasajes, esta misma incertidumbre de no saber qué va a pasar con estos espacios y con nosotros mismos. Y es que las artes escénicas requieren de un trabajo de cercanía con el público y al tener cerrados los espacios para ello, nos muestran la otra máscara del teatro, la de la tragedia. Este es el caso del Teatro Sepia, ubicado en el barrio San Javier de la Comuna 13, cuyos 12 integrantes debieron entregar la sede donde funcionaban y aplazar el sueño de crecer. Ahora los trajes, instrumentos, maquillaje, máscaras y todos los elementos que les permiten caracterizarse y hacer sus montajes teatrales se encuentran almacenados en un estrecho cuarto de la sede de la Corporación Cultural Recreando, la cual también entregará su sede por cuenta de la pandemia. Para el Teatro Sepia, la pandemia significa pérdidas del 100% y la cancelación de un contrato con una entidad gubernamental para el desarrollo de 100 funciones. Adicionalmente, la cancelación de funciones en la Universidad de Antioquia y el aplazamiento del montaje de tres obras propias. En medio de esta crisis, las máscaras caen y los personajes no recuerdan sus líneas, debido a que los invade la incertidumbre y el gran deseo de que con la pandemia no muera el teatro. Pues ha sido difícil este proceso que hemos vivido los artistas. Nosotros somos un grupo que debe tener contacto permanente con el público, con las comunidades, con la gente. Entonces, esto nos llevó como a que paráramos toda la proyección que teníamos este año, los proyectos que pensábamos tener, los proyectos que estábamos también como visualizando y algunos contratos que ya estábamos a punto de lograr para poder movernos como en la parte artística. El dramaturgo y guionista estadounidense Arthur Miller asegura que el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. En cara o sello, el teatro hecho en grandes escenarios o en espacios sencillos de barrio se enfrentan a la misma cara, la misma crisis. Dos máscaras que buscan que la función pueda continuar.